Y háblame de la defensa que exhibiste, si es una de tus virtudes. Bien, bien, gracias a Dios me sentí muy bien, fue un partido muy tenso como todos vieron contra un buen equipo que fue Belizei. Las jugadas salieron gracias a Dios, he trabajado mucho en la defensa y espero tener muchas jugadas más como esta en lo que queda de campaña. ¿Llega a la liga? ¿A qué llega a la liga? Yo con la liga a trabajar, a trabajar, a mis turnos albates, a ayudar a las águilas a cogerle otra corona más y estamos aquí para lo que sea. ¿Tiene algún tiempo limitado? ¿Estará hasta donde llegue el conjunto? Me dijeron un mes, pero la liga me está gustando, me está gustando el clujado, me están gustando los entrenadores. Si es por mí, me quedo la temporada entera aquí. ¿Todo va a depender de lo que ellos entiendan que necesitan de ti? Claro, claro, claro. Yo solamente salgo a jugar y ellos son los que deciden. ¿A la ofensiva cómo te define? Buen bateador, buen bateador. Creo que poco a poco me voy a ir ajustando. Son muy buenos pitchers con los que me estamos enfrentando, pero seguimos trabajando, que es lo que se quiere. Bueno, te vamos a desear mucha suerte y sobre todo salud que te pueda mantener en la liga hasta que termine el torneo. Gracias, muchas gracias por la bendición de Dios. Bueno, estuvimos conversando con Ibañez. Seguimos.